Respaldo de mis copartidarios, especialmente en Tequendán. De tal manera que yo no podría quedar tranquilo con mi conciencia de demócrata y de cundinamarqués si al concluir mi mandato se preguntaran las gentes de mi departamento qué obras quedaron para el departamento y si no fuera favorable el inventario yo me sentiría endeudado conmigo mismo, pero aspiro a que sin haber prometido mucho porque no fui un candidato promesero, haya sido un gobernante que ejecute mucho más de lo que prometió en su campaña electoral. Nuestra principal preocupación al lado del progreso material es la de aclimatar la paz, la paz social, la de darle al desarrollo la justicia social que predican aún los propios pontífices para que no se convierta en un simple fenómeno de crecimiento. Nosotros queremos que la justicia social toque a las puertas de todos los colombianos rescatar las gentes de las regiones marginadas y las regiones mismas facilitar el acceso a las aulas escolares extender la cobertura de los servicios primarios médicos a todos los sectores del territorio nacional hacerles que se sientan cubiertos por la seguridad social y beneficiados por el soplo del progreso que en todas partes se percibe.